Débora, necesito hablar contigo. ¿Tienes un minuto? Ay, por supuesto, Luchito. ¿En qué te puedo ayudar? Soy yo quien va a ayudarte, Débora. ¿Ayudarme? ¿Y se puede saber en qué? A encontrar la felicidad. Bueno, Luchito, gracias. ¿Crees que no me he dado cuenta la forma con que me miras? ¿Está usted borracho, señor González? Vamos, ¿sabes a lo que me refiero? Hemos cruzado miradas más de una oportunidad. ¿Usted y yo? Ay, por Dios, nada que ver. ¿A qué se refiere con eso, ah? Ay, ya, ya, ya. No disimules. Espero que lo que esté haciéndose un tic. Sí, un tic-tac de tu corazón. Pero compréndeme, yo soy un hombre casado. Mira. Ella es reina. La mejor mujer del mundo. Y me ha dado dos de las cinco razones que tengo para vivir. John y Shirley. Ay, te felicito, Luchito. Tienes una muy bonita familia. Sí, lo sé. Y espero que comprendas que la familia es lo primero. Ay, por supuesto. Lo comprendo perfectamente. Qué bueno que me comprendas, Débora. ¿Estás bien, Luchito? Sí, 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 sí. Ya se me va a pasar. Débora, quiero que sepas que ha sido para mí la mejor asistente que jamás haya tenido. Ay, muchas gracias. Y te deseo mucha suerte como la secretaria, el señor de las casas. Yo también espero tener mucha suerte y ser muy feliz a su lado. ¡Adelante! Listo, padrino. Ya hablé con Débora. ¿Y? Le rompí el corazón. ¿Qué le dijiste? La verdad, que era un hombre casado y que no podíamos llegar a ninguna parte juntos. ¡Excelente estrategia! ¡La familia! Bueno, señor de las casas, yo ya hice mi parte. Ahora le toca a usted hacer la suya. Ya lo hice. Señor de las casas, aquí estoy tal y cual me lo pidió. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es el motivo de la cita, señor de las casas. Tú eres nueva en la constructora y yo hago esto con todos mis colaboradores para entrar en confianza. Ay, me parece perfecto. Veo que usted sabe mucho sobre relaciones interpersonales, ¿no? Muchísimo. ¿Quieres tomar algo? Una limonada estaría bien. ¿Limonada? Sí. Ah, pero con stevia, por favor, porque estoy a dieta, ¿sí? Señorita Ordinola, lamento comunicarle que está yendo en contra del protocolo de camaradería con el gerente general. Ay, ¿por qué me dice eso, señor de las casas? ¿Ha hecho algo malo? No, no, no es nada grave, tranquila, no es nada grave. ¿Ves esta lista de bebidas? Sí. Muy bien. Tienes que tomar cualquiera de acá o la de acá, más no las de acá. Ay, señor de las casas, pero en que esta lista de acá, más no las de acá, tiene puras bebidas con alcohol y no... De eso se trata. Este tipo de reuniones necesitan una pequeña dosis de alcohol. Tenemos que entrar en confianza y hay que relajarse un poco, ¿no le parece? Yo entiendo, señor de las casas, pero es que mi dieta de esta semana me prohíbe tomar alcohol. ¿Dieta? ¿Te ha visto un espejo? Por supuesto que me hizo un espejo, no me lo tiene que decir. Tengo que entrenar dos veces a la semana porque con una no me basta. ¿Estás hablando en serio? Es que usted no ha visto. Ay, qué vergüenza, pero... ¡Mire! ¡Mire! Sí, veo, veo. ¿Ahora se da cuenta? Tengo que bajar este rollo, sea como sea. Yo veo todo menos un rollo. Ay, es que usted es bien bueno, señor de las casas, pero la verdad de la vida es que tengo que bajar de peso. Para mí estás perfecta. Ay, qué cosas dice. Bueno, ¿vas a tomar una bebida o vas a romper el protocolo? Bueno, ya, está bien, ya me convenció. Me voy a tomar un maracuyá sour. Muy bien. ¿Hermoso? Un maracuyá sour para la señorita y para mí... otro whisky. Y cuéntame un poco de ti, Débora, Dora. Ordinola, no se olvide. De los Ordinola de la provincia del Tirol. De la Vera Italia. Bueno, ¿qué le puedo decir de mí, señor de las casas? Tantas cosas buenas tengo. Pero principalmente, soy una persona muy, 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 muy profunda. Siempre priorizo el alma y el espíritu, la mente, sobre todas las cosas. Siempre. Entiendo. Entiendo. Perdón, un momento, ¿sí? Sí. Aló, gordita. Sí. ¿Cómo que no era Francesca? Pero qué mala suerte. Sí, sí. Sí, cómo me gustaría estar ahí contigo, mi amor. Pero estoy en una reunión importante. Sí, manténme al tanto, ¿sí? Sí, chao. Sí. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves. ¿En qué estábamos? Bueno, le estaba hablando sobre la mente y el espíritu, que soy lo más importante que hay en la vida. El cuerpo, el cuerpo, es solo un cascarón, señor de las casas, un simple cascarón. Siente la brisa, perfumada. Ese es el espíritu, místico. Ese es el espíritu, místico. Ese es el espíritu, místico.